Juan, felicitaciones, una nueva producción nacional, en este caso independiente, de género, que pixa la ciencia ficción. ¿Cómo es esto de este personaje, de esta mujer, que viene a vengarse? ¿Qué te viene a hacer, por favor? Porque, pobre, uno de tus compañeros la pasa muy mal. Creo que todos la pasamos muy mal, todo el espectro masculino la pasa muy mal, y bien merecido se lo tiene. Quiero aventurarse a las zonas turbulentas de la vida, oscuras, profundas, negras, valga la redundancia, te lleva a otros territorios, en este caso la ficción argentina, en este caso una película de género, o en este caso la ciencia ficción, en este caso la inteligencia artificial, nos llevan al relato de una historia donde se mezcla lo más oscuro de las redes, con el cine porno y con el disfrute masculino perverso. Es un cóctel bastante particular y de repente nos encontramos con Terminator, femenino. Creo que hay algo de atrevida en la película, hay algo que la hace particularmente original, en tiempos donde pareciera ser que nuestro cine está atravesado por una circunstancia política muy particular, por poner un título. Entonces, estrenar una película de género argentina con la contribución del Instituto Nacional de Cine y otros contribuyentes, digamos, productores, es para celebrar. Para mí es un reencuentro con Nicanor Loretti, con Gabriel Grigio, con el cual hemos hecho Naturaleza Muerta y también habíamos hecho el videoclip de Airbag. Celebro el encuentro con Boris, con Demian Salomón, digamos, con Sofía Gala, con Malena y con esta actriz increíble que compone esa estructura de pensamiento y de fuerza. Me pareció muy divertida, pero es una película, obviamente, de género y de un género particular que creo yo todos se van a sorprender. Podemos decir que el señor Nicanor Loretti, dentro de su cabeza, esa locura que tiene, nos vuelve a las películas quizás de los 80, de los 90, porque tiene esa tónica. Hay mucho de ese tipo de película 80-90, sí. Creo que Nicanor maneja esa métrica y hay algo de eso, sí, sí, sí. Para todos aquellos jóvenes de sub-30, me parece que se van a interesar mucho con esta forma de construcción del relato donde uno no está muy acostumbrado a ver en nuestro cine ese tipo de cine, valga la redundancia. Si el cine de terror, si el cine testimonial, que ha sido la vanguardia, digamos, de proyección hacia el exterior de nuestro cine. Pero esta es una nueva forma donde, como vos bien decías, Loretti, le encuentran a la métrica junto a Grieco para entender esta lógica de una historia donde la inteligencia artificial está presente, donde la ciencia ficción está presente, donde las distintas narrativas se conjugan desde la construcción artificial a la construcción analógica, donde distintos actores también muestran sus capacidades. Y a mí el cine de género me permite desaventurarme a una zona que no es de la cotidiana, ya ponerte una máscara, ya actuar determinadas circunstancias con personajes que no existen en lo cotidiano ya te da un plus adicional. Además, como estábamos hablando recién con Gaby, todo sucede en el inicio ahora, 2024, y tenemos que esperar tres años, porque en 20, 27 pasa todo esto que les pasa a ustedes, 20, 29, ¿no? Es un futuro anticipado esto. Me parece que su futuro es hoy, nadie imaginaba lo que está sucediendo, nadie imaginaba los zapatófonos de la gente de 86. Yo he vivido desde la Guerra Fría, la gente de 86, el túnel del tiempo, la llegada del hombre a la luna, la llegada de los soviéticos, Yuri Gagarin en el espacio, digo, la aparición de la web, la aparición de las computadoras, blum, 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 y acá estamos. Creo que el futuro es hoy, creo que esto ya está pasando hoy, desgraciadamente en algún sentido, la violencia de género existe, a pesar de que algunos traten de equiparar el homicidio de una mujer con el homicidio de un hombre, a pesar de esas declaraciones que nos retroceden a 50 años atrás, a pesar de eso, porque también la película tiene ese contenido, ¿no? Desgraciadamente a veces la justicia tiene que venir por mano propia, como en este caso, y ahí tengo mis diferencias, pero es un llamado de atención. Cuando hay un avasallamiento desde la masculinidad, desde determinado sector de poder masculino, desde el poder patriarcal, aparece este tipo de respuestas que es lo que plantea la película María. Además con personajes, en este caso, tres protagonistas que femeninas muy fuertes, tanto en la vida como en la película misma. Ahí está también la clave de la idea de la película. Me parece que eso es clave, es fundamental, y hace que la película tenga un peso que gravite en ese sentido con los tiempos que nos tocan vivir y con los tiempos actuales que nos tocan vivir. O sea, no me puedo aislar de las declaraciones del senador de Formosa con respecto al asesinato de una mujer, al femicidio, y querer equipararlo con el asesinato de un hombre, un androcidio, digamos. Hay como situaciones muy particulares que se están viviendo a partir de esta nueva construcción de la identidad del cine, de la identidad de la política y de la identidad social. Bueno, por último, Juan, estás de gira, estás de gira con teatro. ¿Cómo viene eso? Muy bien, muy contento. Sacarte la ropa todas las noches, podemos decir. Casi todas las noches. Acabamos de llegar de San Luis, estuvimos en San Juan, en Mendoza, estuvimos en Tunuyán, hemos estado en Paraná, en Tucumán, en Córdoba. La verdad, contentos. Contentos, por un lado, porque evidentemente el teatro como hecho vivo sigue funcionando. Contentos porque es una obra que habla de desocupación, le permite al público reflexionar sobre el tema, pero fundamentalmente pasarla bien. Es una gran comedia que viene de una película también. Estamos hablando de cine y nos retrotraemos a Full Monty, 1997, Peter Catanio. Entonces, estamos disfrutando de eso, ¿no? Estoy esperando también el estreno de Despejado de Juan Valdana con Nazareno Casero. En ese sentido, digo, contento porque hay como puntas que todavía están presentes en estos tiempos complejos, ¿no? Donde se ha atacado con cierta dosis de violencia hacia el colectivo artístico, cinematográfico, musical, teatral, digamos. Estamos como inmersos en una cierta mirada hacia el poder bastante compleja. Entonces, celebro que primero se estrene María, celebro que está recorriendo el país con sinvergüenzas, celebro que se pueda estrenar dentro de poco espejado, así que muy contento en ese sentido. Quiero aclarar. Bueno, Juan, por último, ¿te quedaste con la máscara o la tuviste que devolver? La tuve que devolver. Impresionante esa máscara, ¿no? Hay como un homenaje al cine japonés en esas apariciones de tipos enmascarados. Y creo como me quedé con la máscara de Diablo, pero la máscara de Diablo era mía, yo la propuse. Entonces, acá me costó un poquito. Me hubiese gustado tenerla. La voy a reclamar, voy a hacer el reclamo pertinente a Gabriel Grieco y a la Aye y a Loretty, y al productor que está ahí comiéndose una masita. Bueno. Juan, felicitaciones y muchísimas gracias. Gracias a vos. Está muerta. Esto es ilegal, entiendo. ¡Suéltame! Ustedes son unos enfermos. Somos todos cómplices. ¡Suéltame! 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 Gracias por ver el video.